Claro, claro, nos dio la luna también el sol, nos dio la luna también el sol, nos dio la luna también el sol, para darnos claro. Ay mi Dios, besito papá, que bonito es el camino que me has elegido, yo te amo. Ay mi Dios, todito te debo, ay mi Dios, la dicha te debo, ay señor, bendito te quiero. Ay mi Dios, besito papá, ay mi Dios, mi grito te debo, ay mi Dios, besito papá, ay señor, la vida te debo. Ay mi Dios, besito papá. Ay papá, sonó móvil. Ay mi Dios, besito papá, tú eres bonito papá, tú eres bonito papá, yo sí te digo papá, suave, bruta. DJ, Néstor, Playbird. ¿Qué te parece? Nadio ocurrente. ¿Qué te parece? Sonó móvil. Nadio ocurrente. Abogante. Ya yo no soy un pelado, ya yo no soy un pelado. Recibió un beso maldita, primera vez en su vida, recibió un beso maldita, primera vez en su vida. Sobre la balsa mina, del patio bebecita, sobre la balsa mina, del patio bebecita, suave, bruta. No trate el lico ajeno así, suave, bruta. No trate el lico ajeno así, suave, bruta. Si busque calle sin tierra, me parece que parece, deuda que mi Dios le ha colgado. Por regla esta boquita floca, me dejo a largo, mi perro de cuidado. De oblicito que el borota, al vea tomar, de ser bajo. Ay, ¿quién se metió? Ya cantela. Ay, ¿quién se metió? Ya cantela. Ya cantela. Tu compañía de vento. Linda. Ya yo no soy un pelado. 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 Que he echado pa'lante, en una sola baltaza bailé. Así recuerdo que te conocí mujer. Que he echado pa'lante, en una tarde lluvia soprete. Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer. Oye, oye, oye. Sí. ¿Qué? Lo que ayer, cuando sufrí gocé, y como todos tus amigos ven, se alegraron al verme caer. Me paré, me paré. He echado pa'lante y preparó. Ahora me toca a mí darme el caché, que yo se creen que yo no me la sé. Fíjate, fíjate. He echado pa'lante y preparó. Ahora sí que les gané, al chisme ya está el no sé qué. Me paré, me paré. He echado pa'lante y preparó. Oye, que ya estaba muy bueno. He echado pa'lante, ahora tú a ver. He echado pa'lante, ahora tú a ver. ¿Cómo? Ahora tú a ver. Ahora sí que les gané. Ahora tú a ver. Al chisme ya está el no sé qué. Ahora tú a ver. Derrote, derrote. Ahora tú a ver. Oye, 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 oye. Solo móvil. Afogante. DJ Néstor Leyva. Ese pedacito que le gusta a la ranquilla la bella. Te quiero más. Te he negado amor. Jamás, jamás. Te he negado amor. Hijo, escriba así. Jamás, jamás. Te he negado amor. Jamás, jamás. Te he negado amor. Que no es que me amó. Te chumpas. Te chumpas. África. Te quiero más. Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Sonomóvil Afogante